Un agradecimiento enorme a la familia que se suma a esta muestra de natación organizada por la Escuela Predeportiva del Club Colón, donde se quiere mostrar la vivencia del niño en el medio acuático, digamos. Para algunos es su primera experiencia en esta temporada, para otros, los más grandecitos que ya venían de temporadas anteriores, es un avanzar en cuanto al nivel dentro de la pileta y en la metodología de los diferentes estilos de natación, donde comenzamos por la ambientación, tenemos enseñanza 1, enseñanza 2, donde ya se empiezan a perfeccionar un poquito más los estilos. Es, digamos, nosotros hablamos siempre como de un cierre del comienzo, ¿no? Pero siempre teniendo la continuidad de los niños hasta el final de la temporada, por suerte, acompañándonos y la familia también. Bueno, y eso es lo que iba a decir, ¿no? Hermosa lo que van a llevar adelante, pero también siempre el acompañamiento, lo vimos con cada una de las actividades, porque es para toda la familia. Hoy, por ejemplo, quizás, más centrado a los padres, pero también para los abuelos, siempre la familia está presente en cada una de las actividades. Por suerte, gracias a Dios, la familia siempre acompaña los eventos que organiza la PRE, ya sea desde acompañar al niño, estando, cuando también hicimos el encuentro con los abuelos, también los abuelos que participan de manera activa en las jornadas campamentiles, en las jornadas extra, fuera del club. Así que un agradecimiento enorme a la familia y, bueno, a disfrutar de esta tarde, aprovechando la tarde hermosa que nos regalaron. Así que, bueno, esperemos que ellos lo puedan disfrutar, sobre todo los niños, que van a ser los protagonistas de esta historia, y los papás que puedan ver los avances que ellos tuvieron en este corto e intenso tiempo de verano. ¿Qué se va a hacer este martes a la noche? Bueno, tenemos también el encuentro como de cierre de la temporada de verano con la familia. Va a haber una jornada de juegos con los padres, los abuelos que se quieran sumar, la familia en general. Y la idea también es después compartir, digamos, socializar con alguna comida a modo de cena. Desde la pre, invitamos a todos, los que de alguna u otra forma estuvieron durante el verano y porque están de vacaciones y llegaron a último momento, que también se sumen, están todos invitados. Y, bueno, a esta familia que nos acompaña ahora, con más razón, le decimos un gracia enorme y que, bueno, lo seguimos esperando, ¿sí? Después, la pre se toma unos días de descanso para acomodar todo lo que es todo el programa de invierno y ordenar los elementos de verano. De todas maneras, los esperamos en la semana del 6, donde se retoman las actividades en la pre.